¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? no sólo el mantenimiento de la paz, sino la vida de millones de personas. El resurgimiento de conflictos étnicos o religiosos, la proliferación de movimientos rupturistas, la aparición de grupos insurgentes, los conflictos que provocan olas migratorias, están afectando la vida de muchas personas y representan una serie amenaza. La paz demanda responsabilidades y conlleva sacrificios. Es por eso que debemos reforzar las misiones de paz a nivel regional y global. Y en esto es importante destacar el rol rector de la Organización de las Naciones Unidas. El Perú, en su condición de miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el periodo 2018-2020, 2019, viene desplegando importantes gestiones para hacer más eficientes a las operaciones de paz, dotándolas de mandatos realistas y flexibles. Procuramos que los cascos azules puedan contar con las capacidades necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y un mayor involucramiento de los países contribuyentes de tropas en la definición de sus mandatos. Participamos en las misiones de paz de la ONU desde 1958, cuando los primeros cascos azules peruanos viajaron a Líbano para participar en la misión de observadores de las Naciones Unidas. En la actualidad, nuestros cascos azules, a través de la Compañía de Ingeniería Perú, participan en la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana desde diciembre del año 2015. Nuestros efectivos militares también se desempeñan como observadores y miembros de Estado Mayor en las misiones de paz, como lo han venido haciendo en Haití, Sudán del Sur, Congo, República Centroafricana, Costa de Marfil, entre otros países. La unidad cuenta por primera vez con la participación de 20 mujeres, 11 del Ejército, 6 de la Marina de Guerra y 3 de la Fuerza Aérea, siendo la mayor cantidad de mujeres oficiales desplegadas en un mismo continente. Todos ellos y ellas son nuestros embajadores de la paz en el mundo. Nuestros esfuerzos en favor de la paz también se realizan en el ámbito nacional. El Ministerio de Defensa tiene en curso un proyecto para la construcción de la nueva sede del Centro de Entrenamiento y Capacitación de Operaciones de Paz, donde recibirá instrucción el personal militar de las Fuerzas Armadas y del extranjero, quienes serán destacados a las distintas misiones de mantenimiento de paz de la ONU. Soy un convencido que una paz justa depende de misiones y centros de entrenamiento, pero también debe incluir mejores condiciones de vida y oportunidades, para nuestros ciudadanos, en especial para los más pobres. No hay desarrollo sin seguridad. La seguridad no existe cuando los seres humanos carecen de servicios básicos, como alimentación, agua potable, educación, salud, entre otros. Pero tampoco puede haber paz justa en medio de la corrupción. La corrupción y la impunidad erosionan la democracia y truncan la vida y las esperanzas de nuestros ciudadanos. Estos flagelos no solo generan frustración y desencanto, sino ponen en peligro a la gobernabilidad y el futuro de nuestros países. Tenemos que redoblar esfuerzos y actuar conjuntamente. Hacer frente a estos riesgos requiere de convicción, firmeza y perseverancia. En ese camino estamos en el Perú. Con el convencimiento de que necesitamos fortalecer las instituciones e incrementar nuestras capacidades para mantener la paz, declaro inaugurada la 25 Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Centros de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz Lima 2019. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.